Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos al webinar AppSheet para el sector retail. En esta oportunidad nos estará acompañando Marco Sánchez, PM y encargado del área comercial en el Departamento de Aceleración Digital para PITRI y eSource Capital. Gracias, gracias. Buenos días, Erika. Gracias a todos por asistir a este webinar. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar en este momento. Queremos que tengan una bonita experiencia acerca de lo que es AppSheet y posteriormente voy a presentarles a un compañero mío. Voy a cederle la palabra. Su nombre es Pablo. Él forma parte de DAXOS. Vale la pena mencionar que este webinar es gracias a la colaboración de eSource Capital, PITRI y DAXOS. Esperamos que reciban información valiosa y que sin algo podemos servirles. Estamos a sus órdenes. Bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que es el servicio de AppSheet dentro de todo lo que es el ecosistema y cartera de Google Cloud. Vamos a comenzar. ¿Qué es AppSheet? Probablemente algunos de ustedes ya lo han escuchado. Probablemente algunos de ustedes todavía no sepan muy bien qué es. Pero bueno, es una plataforma que se le denomina Low Code. Esto es que nos permite hacer automatizaciones de procesos en poco tiempo y es de fácil administración. Esto de Low Code significa básicamente que tiene uno que codificar muy poco realmente. Muy, muy, muy poquito. Esto permite que inclusive personas que no tengan experiencia en programación puedan lograr cosas de manera muy, muy rápida. Vamos a poner un par de escenarios. Primero, sin AppSheet, ¿qué es lo que podría suceder y qué es lo que pasa para muchas compañías? Bueno, si quisiéramos tener una aplicación móvil y aclarando un poco el punto anterior, AppSheet nos permite, en pocas palabras, crear aplicaciones móviles primeramente y también estas aplicaciones son accesibles desde el escritorio. Es decir, tiene tecnología responsiva y eso nos permite accederlas desde múltiples dispositivos. Incluso podemos crear un instalador para dispositivos móviles y tener la experiencia de manera nativa. Bueno, entonces, sin AppSheet, ¿normalmente qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues contar con un equipo de desarrollo, ya sea interno o tercerizado, es decir, externo, para poder crear los requerimientos de nuestra organización. Tenemos que contar con servidores de aplicaciones, ya sea on-site, en sitio o en la nube, mismos que deben ser administrados por alguien, sea interno o externo nuevamente. El tiempo de producción de las aplicaciones puede ser tres meses o más, dependiendo de la complejidad. Y los costos para el desarrollo de estas aplicaciones, que normalmente son a la medida, pueden ser considerablemente altos. Entonces, esto nos lleva a pensar en, ¿por qué AppSheet? Bueno, como lo mencionamos, nos permite desarrollar aplicaciones web y móviles en poco tiempo. Podemos integrar y automatizar servicios de Google Cloud y Google Workspace. Podemos integrar múltiples fuentes de datos con facilidad. Y podemos administrar la seguridad y el acceso a las aplicaciones de manera sencilla. Esto vale la pena mencionarlo de manera particular. Aunque se lee rápidamente, todo lo que se refiere a la integración y automatización de servicios, obviamente al ser un servicio AppSheet de Google, tiene integración nativa con todos sus demás servicios. Lo cual hace el detonar una llamada telefónica en los dispositivos móviles a través de un vínculo, el enviar un correo electrónico, el calendarizar cosas, integrar geolocalización. Lo que sea que ustedes se imaginen que Google ofrezca, prácticamente es que hay seguro que tengamos acceso para integrarlo desde AppSheet. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, en el ciclo de desarrollo de una aplicación, pasamos de una idea a una especificación de proyecto, se comparte con el equipo de desarrollo, se integra, se inicia, avanzamos a través del proceso de programación y todos los ciclos iterativos que esto conlleva, de pruebas, errores, correcciones, pruebas, errores, correcciones, etcétera, hasta llegar a una solución, un producto mínimo viable y después una estabilización. Bueno, ciertamente AppSheet tiene que atravesar por un proceso similar, pero es un tanto disruptivo el ciclo de desarrollo porque podemos pasar directamente desde la idea hasta la solución en un solo paso. Y eso es bastante interesante. Ahorita vamos a ver un poco acerca de eso. ¿Qué podemos hacer con estas aplicaciones de AppSheet? Bueno, podemos crear aplicaciones móviles y de escritorio con funciones bastante potentes, como cuáles, disculpenme, capturar imágenes, geolocalización, escaneo de código de barras, envío de notificaciones, push o SMS, generación de informes, envíos de correo electrónico, creación de paneles o estos famosos dashboards, aceptación de firmas digitales, trabajar offline, sin conexión, instalación en cualquier dispositivo, integración de múltiples plataformas y la aplicación de lógica. Insisto, es una solución low-code. Esto significa que sí me permite a mí, como persona de TI, ahondar un poco en ciertas características de código y funcionalidades un poco más avanzadas, pero muy bien permite a un usuario que no tiene conocimiento en esta área, el poder desarrollar también muchas cosas de manera acelerada. Bueno, algunos de los casos de uso son solicitudes administrativas, control de trabajo en sitio, algún CRM, para aquellos que no hayan escuchado este término, el CRM, Client Relationship Management, es un pequeño aplicativo que nos permite gestionar todo lo que son nuestros clientes, prospectos, solicitudes, facturas, etcétera, etcétera. Bueno, sistemas de nómina, control de activos, control de inventarios y así podríamos seguir. Hay muchos casos de uso que podrían aplicar para el uso de AppSheet. De hecho, más adelante, Pablo nos va a estar hablando acerca de uno de estos. Lo voy a mencionar en unos minutos más y él nos va a ayudar a hacer toda una demostración de esto. Bueno, vamos a comenzar a utilizar esto rápidamente para que no sea nada más platiquita. Pero antes de eso, vamos a explicar cómo es que nosotros ingresamos a AppSheet. Bueno, muy sencillo. Entramos a AppSheet.com. Esto nos direccionará a una página donde deberás hacer clic en el botón de empezar gratuitamente. Una vez que hagas esto, podrás seleccionar una fuente de datos a utilizar. Se sugiere por efectos ahorita de la demostración. Claro que ocupes Google para que puedas seguir esta demo si en algún momento lo deseas directamente con tu cuenta. Pero si se fijan, tenemos prácticamente acceso a casi cualquier fuente de datos. Tenemos bases de datos directas, on-site o on-premises. Tenemos bases de datos en la nube. Tenemos información calendarizada. Tenemos conexión con Salesforce, AirTable, APG. En fin, tenemos muchas, muchas conexiones. Como todo proceso dentro de Google Workspace, ustedes sabrán que tienen que atravesar por el proceso de selección de cuenta y autorización del servicio. Entonces, esto no es nada diferente a lo que ustedes ya han de haber hecho en más de alguna ocasión. Posteriormente, se nos ofrecerá crear una nueva aplicación y luego se nos ofrecen tres opciones de manera muy peculiar. Iniciar con datos, iniciar con una idea o iniciar con una plantilla. Y este es parte del proceso disruptivo del que hablaba yo hace rato. Normalmente, no tendríamos estas opciones ya predefinidas. Tendríamos que empezar por todo el análisis de la arquitectura de la solución y múltiples cosas a tomar en cuenta para desarrollar un aplicativo. Pero ya aquí en AppSheet tenemos todo esto listo. De modo que esto lo hace súper, súper rápido para poder empezar a tener aplicaciones funcionales en muy, muy corto tiempo. Una vez que nosotros eligiésemos, por ejemplo, en el caso de iniciar con nuestro propio set de datos, nos preguntaría el nombre de nuestra aplicación y la categoría. Esto para efectos informativos. ¿Qué categoría, en qué categoría cae tu aplicación? Ok, perfecto. Después, podríamos seleccionar la fuente de nuestros datos. Y posteriormente, AppSheet se encargaría de crear el aplicativo y permitirnos comenzar a personalizarlo. Bueno. ¿Qué es precisamente esto? Podríamos comenzar a personalizarlo y ya empezar a hacer vinculaciones de nuestros tablas de datos o sets de información. Y ya comenzar a jugar con todo lo que es la interfaz de usuario, validaciones, columnas, vínculos, etcétera, etcétera. Pero, insisto, ya hablamos lo suficiente. Vamos ahora a ver cómo es que funciona esto de una manera muy breve. Solo para demostrar el acceso y la vinculación a los datos. Porque ciertamente Pablo nos va a llevar de la mano en explicarnos y en demostrarnos algo muchísimo más a detalle. Así que, yo estoy por acá. Estoy en AppSheet.com. Si eliminamos esto, de la misma manera, nos encontramos en la misma página. Automáticamente somos redirigidos ahí. Bueno. Aquí yo tengo algunas sugerencias en base a algunos documentos que están vinculados en mi cuenta. Pero vamos a iniciar creando una nueva aplicación. Y si se fijan, aquí tenemos exactamente lo que vimos en la diapositiva. Obvio es que yo ya atravesé por el proceso de autorización de mi cuenta, etcétera, etcétera. Pero quiero que noten algo. Aquí yo estoy en la versión gratuita de AppSheet. No hay nada diferente. Ustedes pueden lograr esto también. Vamos a iniciar con nuestra propia información. Aquí vamos a ponerle tienda de prueba por cualquier cosa. Voy a decirle que es relacionado a ventas o gestión de clientes. Y voy a escoger mi set de información. Yo tengo ya una hojita de cálculo en donde tengo la información. Voy a elegirla. Y en este instante, AppSheet ya está creando toda una aplicación multiplataforma vinculando mis datos. Tratando de analizar y entender, inclusive, si hay relaciones entre ellos. Todo esto con el propósito de brindar una experiencia de usuario en una interfaz en la cual yo no trabajé prácticamente nada y está encargándose de hacer todo por mí. Aquí, automáticamente, esto no es nada más una imagen. Esto ya es interactivo. Esto ya me permite a mí acceder, interactuar, menús, etcétera, refrescar, multiselección, etcétera. Pero bueno, como dijimos, esto parece como que una pantalla nada más de bienvenida. Vamos a iniciar personalizando nuestra aplicación. Aquí estamos, tienda de prueba. Y aquí podemos hacer muchísimas cosas. Lo único que quiero que noten es que ya tenemos vinculada nuestra tabla de clientes. Esta tabla de clientes provino de nuestra hoja de Sheets. ¿Cómo podríamos accederla? Bueno, muy fácil. Haríamos clic en clientes y veríamos la fuente de datos, View Source. Esto abriría una pestaña adicional y ahora podría yo ver la fuente de mis datos. Y como podrán darse cuenta, aquí tenemos un apartado de clientes, un apartado de productos, un apartado de pedidos y un apartado de detalles de pedido. Importante es mencionar que tenemos esto basado en un esquema de datos estructurados. Por eso contamos con los identificadores de los distintos tipos de datos, perdón, de las distintas tablas de datos. Y aunque formalmente no es una base de datos, una hoja de cálculo, AppSheet permite la adición de esta información. Y aunque solamente detectó de manera inicial y la agregó la tabla de clientes, después ya me permite simplemente agregar la tabla de pedidos... De una manera súper rápida, puedo agregar la tabla de productos... Y así sucesivamente podría agregar las demás. Esto vuelve a sincronizar la aplicación. Ahora ya contamos con nuestras cuatro tablas de datos. En esta parte, nosotros ya tenemos que empezar a personalizar la interfaz, pero eso ya no lo voy a tocar en este momento. Eso quiero ya permitírselo a mi compañero Pablo. Yo llego hasta aquí en este momento mostrándoles las bondades iniciales de manera muy breve, muy rápida, de AppSheet. Y cómo ustedes en segundos pueden hacer un aplicativo que no solo funcione, insisto, en vista de un teléfono. También podemos ver la vista a nivel de tablet o podríamos ver la vista a nivel de aplicativo de escritorio web. Bueno, con esto yo concluyo. Yo le cedo los micrófonos a mi compañero Pablo de Dactos, los cuales son expertos en el desarrollo de aplicaciones móviles, inteligencia artificial y muchísimas cosas más. Así que, Pablo, adelante. Muchísimas gracias, Marco. Qué buena presentación. Bueno, pues primero que todo me presento. Mi nombre es Pablo Giraldo. Como ya les comentaron, pues trabajo para el grupo de Daxos, empresa de eSource. Y pues básicamente antes de entrar en detalle con AppSheet, vamos a presentar los niveles de la clasificación de los casos de uso. ¿Por qué hablar de los niveles de los casos de clasificación? Para saber el alcance que AppSheet puede tener. Entonces, iniciamos con lo básico. El nivel 1 que se basa solamente en una hoja de cálculo, como lo acaba de demostrar Marco. Es una aplicación sencilla que toma unos datos sencillos, una hoja de cálculo. Dentro de la lógica de AppSheet y la inteligencia artificial que maneja, se encarga de estructurar todo para dar una vista. Hay que recordar y hay que resaltar claramente que AppSheet trabaja con datos estructurados. Y entre mejor los datos estén estructurados, entre las tablas estén más organizadas, AppSheet va a dar una vista más precisa o va a intentar dar una vista más precisa de lo que queremos ver. Ya si pasamos al segundo nivel, vamos a los requeridos desde una tercera fuente de datos. Es decir, conexión por APIs, las conexiones por APIs que nos permiten acceder a otras fuentes de información. Pero pues que tampoco son tan fuertes, tan pesadas, por decirlo así. Ya requiere una lógica de procesamiento de información un poquito más fuerte que las hojas de cálculo, claramente. Pero pues tampoco es santa. Ya en el tercer nivel, pues nos vamos a el manejo de datos estructurados. Ya nos vamos con bases de datos o conexiones a Google Cloud o a GCP, como algunos de ustedes ya lo habrán trabajado. Este ya requiere como un nivel de procesamiento de información más fuerte que AppSheet igual suple esas necesidades. Sin embargo, cuando ya buscamos una necesidad más grande, como por ejemplo el cuarto nivel, donde ya buscamos bases de datos estructuradas como MySQL o como aplicaciones con terceros y queremos conectarnos a ellas, como por ejemplo con App Engine, o si deseamos trabajar con macrodatos como con BigQuery, AppSheet permite esta conexión. ¿Qué es lo que busca AppSheet? Como el procesamiento ya no es tanto, lo que busca es suplir este procesamiento de la información con un tercero. Para este caso, por ejemplo, se centraría su información como con BigQuery, BigQuery se encargaría del procesamiento y AppSheet ya recibe la información procesada, lo cual le permite claramente dar una mejor vista para todo. También hay que resaltar que para los que han trabajado con BigQuery, adicionalmente al procesamiento, BigQuery también maneja Machine Learning desde el lenguaje de SQL, lo cual permite hacer predicciones que AppSheet va a interpretar y va a poder mostrarle al usuario final. Esto lo que hace es trabajar con inteligencia artificial por parte de BigQuery y por parte de AppSheet. Entonces, estaríamos haciendo un muy buen uso de la herramienta. Muy bien, terminemos un poquito la teoría y vámonos un poquito a lo que sería AppSheet como tal. Ya vimos, Marco ya nos mostró la plataforma. Esta es la primera plataforma con la que nos encontramos y pues yo tengo una licencia de Enterprise Plus. Dependiendo del tipo de licencia, tengo unos accesos más fuertes, pues unas conexiones a diferentes bases de datos. Tengo diferentes fuentes de información, tengo diferentes tipos de automatización o de botones o de inteligencia que ya iremos repasando por cada uno de ellos. Lo que quiero presentarles el día de hoy es una pequeña aplicación que es de pruebas de retail, pero sin embargo es como un abreocas para que empecemos a ver más allá de lo que AppSheet puede hacer. ¿Qué encontramos aquí? Sí, simplemente unas inquiries como unos requerimientos donde podemos crear unos nuevos requerimientos de los clientes poniendo un nombre del cliente. Por ejemplo, pongamos a Marco. Perdón, un segundito. Podemos agregar un nuevo cliente, como nos damos cuenta. Va a asignar un ID único que se va a asociar al cliente por detrás en las hojas de cálculo. Ya vamos a ver. Simplemente llenamos los datos como en cualquier formulario. Aquí voy a poner datos de UMIS porque simplemente es para ilustrar. La fecha es la fecha en la que se está haciendo el registro. Y listo. Ya el correo de Marco queda aquí en la lista de correos como nos damos cuenta. Estos correos que aparecen aquí son de los usuarios que ya están integrados en el sistema. Como nos podemos dar cuenta pues podemos crear un nuevo usuario o tomar uno de los usuarios que ya existían. Vamos a crear uno el número de teléfono y le vamos a decir ok, ¿quieres ir a la tienda física o quieres que nos reunamos virtualmente? Supongamos que nos vamos a ir a la tienda física. La seleccionamos. Ahora, fecha y hora de preferencia lo que va a hacer es asignarle una cita a la persona. Entonces, supongamos que va a ser hoy a las dos y media de la tarde. Ya son segundos. Y aquí pues en el calendario asignamos una cita de manera muy sencilla. Si queremos alguna nota adicional la ponemos. Por ejemplo recibir bicicleta. Y listo. Entonces lo que hacemos es asegurarnos en este siguiente paso de que la fecha y la hora sea la confirmada por el cliente. Si es confirmada pues sigue. Si hay un empleado o no hay un empleado encargado le ponemos aquí. Supongamos que no hay un empleado encargado para... Ya miramos. Para qué queremos que no haya un empleado encargado. Y le damos a ir. Como no hay un empleado encargado para este caso entonces Marco va a quedar aquí en la lista de pendientes. La lista de pendientes que es las personas que asignaron una cita pero pues no hay un un vendedor encargado. Supongamos que Marco ya llegó a la tienda. Bueno, una de las funcionalidades una de las funcionalidades de AppSheet antes de continuar es que permite hacer llamadas enviar mensajes de textos o si estamos en el dispositivo móvil vamos a poder agregar el contacto al dispositivo móvil. Continuando supongamos que Marco ya llegó a la tienda y se contactó con alguno de los empleados. Esta es la lista de empleados que podemos encontrar y supongamos que se va a encontrar con Mary. Después de esto actualizamos los datos y listo. Marco ya será atendido por Mary. Aquí le damos confirmar confirmar. Lo que quiere decir es un botón de acción. Los botones de acciones son que al ya haber Marco sido contactado por uno de los empleados se le puede dar confirmar para que simplemente al darle confirmar vamos a quitar a Marco de esta lista al actualizar los datos. Esta actualización la estoy forzando porque pues para que se haga más rápido el ejemplo. Y Marco ya salió de la lista de pendientes. Simplemente queda Pablo en una de la lista de pendientes que que se dejó ahí para el ejemplo. Estas confirmaciones son de las personas es decir de las personas que han agendado cita y a quien se le ha agendado la cita. Entonces por ejemplo vamos a ver que Twitter aquí tiene una cita. Podemos ver decidir no mostrarlo. Podemos ponerla como completada. Podemos agregar el contacto enviarle un mensaje texto o llamarlo. aquí vemos las notas por ejemplo para los vendedores sería bastante útil esto para saber directamente a qué va la persona y pues para también llevar un control de agenda de los empleados. ¿Por qué? Pues porque aquí nos dice ok cada color representa un empleado entonces aquí vamos a encontrar Santiago está en rojo entonces vamos a comprobar si Santiago aquí también. entonces lo que busca es diferenciar la agenda para que pues uno como empleador tenga control de las de las acciones que están realizando sus empleados en cuanto a funciones de retail. Bueno una cosa que se me olvidaba mencionarles el calendario es interactivo entonces lo podemos ver por días por semanas o simplemente podemos ver el mes y ver qué días tenemos libres en la agenda para asignarlos a diferentes personas. Ok volvamos aquí estas son las citas confirmadas ya las estamos viendo ahora vamos a ver quienes están en servicio estas personas que aparecen aquí son las personas que a las que se les está sirviendo es decir las personas que están siendo atendidas basados en la hora de atención entonces por ejemplo este ya hace 23 minutos está siendo atendido esto lo que intenta hacer es tomar la fecha en la que la fecha y hora en la que uno programa la cita para que basado en la fecha actual haga unos cálculos internos y me diga ok esta persona lleva tanto tiempo atendiéndose esta le falta tanto tiempo para ser atendida o simplemente pues aquí en este clic en este botón asignado se le puede dar para que ya esté como atendida o para que ya no se me muestre en la lista puede ser que la persona canceló la cita entonces podemos descartarla totalmente por ahí en customers que encontramos encontramos una lista de los clientes y más allá de simplemente ver aquí una lista de los clientes podemos ver a detalle simplemente haciendo un clic podemos ver el detalle del cliente podemos ver si tiene algún requerimiento o si no crear uno en caso tal de que sea necesario y podemos también hacer que el cliente nos dé un feedback simplemente se le pone ahí el nombre del cliente ya se asigna por defecto por el cliente al que hemos seleccionado se le pone un nivel de puntaje de 1 a 10 por ejemplo en este caso y algún tipo de retroalimentación podría ser útil pues para control de calidad más adelante guardamos los datos y listo entonces aquí vamos a tener de una vez la retroalimentación que se ha dado y todos los datos del cliente así podemos pasar por cada uno como tenemos el correo electrónico AppSheet nos permite identificar dentro de su inteligencia que es un correo electrónico y podemos enviar un correo electrónico de igual forma como les comenté anteriormente llamar o enviar un mensaje de texto y aquí business settings que ya serían los empleados que tenemos asignados o las horas de atención las horas de atención se usan en este caso para asignar horas de atención a los empleados entonces para que asignemos turnos y para que AppSheet dentro de su lógica también nos permita más allá de asignar los turnos llevar un control de las horas que se están registrando por cada uno de los empleados muy bien ahora pasemos un poquito a hacer un recorrido por AppSheet como ya lo mencionaba Marco anteriormente pues traemos las tablas más allá de las tablas vamos a ver la fuente de información la fuente de información es una hoja de cálculo para este caso no es una base de datos como lo comentaba anteriormente simplemente lo vamos a tomar como una fuente de información sin embargo como les comentaba anteriormente AppSheet permite dentro de su lógica contactarse con varios servicios y como Marco lo contactó con también lo comentó con otros servicios como Amazon Web Service también como con Microsoft con diferentes fuentes de información con fuentes de datos SQL y no SQL entonces lo que nos va a permitir es crear aplicaciones en muy corto tiempo a un costo bastante bajo o a un costo cero identificando básicamente los datos que tenemos para mostrarnos unas vistas predeterminadas como se dan cuenta aquí hay un menú el menú principal se usa esta hoja es creada por mí y el menú se utiliza para hacer estas vistas principales después de esas vistas principales se utilizan referencias las referencias son cada una de estas vistas internas a esto se le llama en AppSheet referencias y para qué se utilizan se utilizan para que ok cuando yo le dé clic a la vista de Business Settings me lleve a esta de Business Hours o de Employments entonces lo que lo que buscan las referencias es eso es como un menú dentro de otro menú a eso se le va a llamar referencias aquí en AppSheet pasando un poquito más aquí a la fuente de información podemos ver que se ha modificado o se ha creado directamente desde lo que se hizo en AppSheet la fuente de información ha sido modificada con todos los datos que hemos puesto por ejemplo para este caso fue el de Marco también vamos a ver si encontramos aquí están los horarios de trabajo y como les comento AppSheet también modifica la fuente de datos que esto es una cosa importante porque al acceder básicamente hay una conexión de ambas partes entonces tanto AppSheet está nutriendo la hoja de cálculo y la hoja de cálculo está nutriendo a AppSheet vamos a pasar un poquito aquí ok a las columnas como ya lo comentó Marco anteriormente pues simplemente nos está mostrando como los datos que tenemos AppSheet identifica el tipo de datos no tengo que decirle aquí que esto es un email para que lo reconozca o que el número de teléfono lo es sin embargo si no lo reconociera o si lo reconoce como otra cosa se le da aquí en el menú desplegable y se pone el tipo de dato que se quiere los slides los slides básicamente se utilizan para que una persona no pueda ver la información de otra eso quiere decir supongamos que estamos haciendo una aplicación que tiene un seguimiento diario en dietas para que varias personas puedan usar la aplicación a la vez pero yo no tenga acceso a la información de los demás se utiliza un slide el slide lo que hace es que perdón el slide lo que hace es que basado en tu correo electrónico tú solamente puedas ver tu información esto va a permitir que la información por un lado no pueda ser modificada por todo el mundo sino solamente pueda ser modificada cierta información por ciertos usuarios es decir el usuario de marco solamente va a poder modificar los datos de marco sin necesidad ni de ver ni de modificar los otros datos aún así la información va a estar centralizada es decir la información estaría centralizada en nuestra fuente de datos pero solamente marco podría modificar los datos que le corresponden a él user settings pues son opciones que se utilizan y legacy también pues estas son opciones como un poquito más avanzadas para poder hacer uso de diferentes funciones necesitamos diferentes tipos de licencias como les comentaba anteriormente y pues en este caso pues yo tengo como la licencia más top que permite por eso pues me permite hacer como todas estas interacciones ok pasamos un poquito a las vistas las vistas son las cosas que identificamos aunque esto es una referencia esto es una vista de referencia entonces esto es una vista que se vuelve una referencia y para eso pues se utilizan las vistas principales las vistas de referencia como lo pueden ver aquí y todo esto que encontramos aquí son cada uno de los menús internos que encontramos dentro de estas aplicaciones el brand es básicamente como queremos ver la aplicación podemos personalizarla cambiarle el color cambiarle el logo cambiarle los encabezados ponerle encabezados o no ponerle encabezados es bastante personalizable dentro de lo que permite la lógica las reglas de formato que serían los colores del frente los colores de atrás y pues aquí ya vemos como unas vistas generales es decir con qué queremos que inicie bueno queremos que inicie con la vista de menú para que siempre que un cliente abra la aplicación nos vamos a encontrar con esta primera vista sin embargo pues es cambiable por cualquiera de las vistas que nosotros tengamos y pues las vistas pueden ser usadas basadas en slides como lo habíamos dicho anteriormente o simplemente puede ser una imagen que queramos poner para que pues la primera impresión del cliente sea como una imagen amigable una imagen que represente la organización y pues que permita como un ingreso a la aplicación de manera más amigable muy bien pasemos a behavior behavior son las acciones que se realizan los botones que les mostraba hace un momento de agregar contacto si la tarea ya fue realizada si se confirmó o si uno desea no mostrarlo esto se hace basado en las tablas que nosotros elijamos o pues la fuente de información a esto vamos a llamar tablas a cada una de las hojitas de cálculo o simplemente con condiciones para este caso pues hice una que viniera con de una tabla y poniendo ciertas condiciones para esto el workflow es todo el flujo de trabajo para este caso pues no tengo un workflow activo los reports aquí nos va a mostrar en caso tal de que se cree algún problema a causa de las acciones entonces nos va a decir ok estás generando un problema y aquí me va a decir el tipo de problema y aquí pues es para la sincronización automática ¿por qué sincronización automática? porque AppSheet te permite trabajar de manera offline siendo multidispositive pues nos va a nos va a dar una facilidad muy grande porque no necesitamos una conexión a internet en todo momento para esto automatización la automatización aquí es crear procesos automatizados valga la pena la redundancia que buscan que por ejemplo enviar correos automáticos crear un documento crear un pdf ir a ciertas páginas mostrar ciertos ciertos contenidos dependiendo de las acciones del usuario aquí ya se empieza a ver en automatización y en inteligencia un poquito más la inteligencia artificial de AppSheet ¿por qué? porque basado en lo que uno vaya trabajando va dando sugerencias que permiten pues que el trabajo se haga mucho más fácil y mucho más eficiente los eventos los eventos son cada uno de los pasos que se ubican dentro de los bots por eso están aquí seguidos y los procesos son todos los procesos que están dentro de los eventos que están dentro de los bots o sea todo esto estos tres acciones están unidas y pues las tareas ya son ok los diferentes bots que tenemos cómo vamos a hacer que se desarrollen cuáles van a ser las tareas específicas de los bots aún así tengan cada uno sus eventos y sus procesos pues lo que buscan es que podamos hacer podamos encontrar problemas en cada detalle y en caso tal de que de que se encuentren con algunos problemas pues podamos ir directamente ir a resolverlo de manera más fácil y no estar buscando por horas y horas pues básicamente como se haría en una aplicación creada por código mientras que uno encuentra que intentó mal algo aquí de una vez le está diciendo ya su problema es este y puede solucionarlo de esta manera aquí ya en acciones de seguridad pues podemos darle privilegios a ciertas personas privilegios me refiero es a ok quienes pueden ingresar a la aplicación por qué medios se pueden ingresar a la aplicación por medios de dominios también es decir si su dominio es arroba isource.com.co se puede autorizar a todo el dominio para que maneje la aplicación o se pueden hacer subdominios del dominio es decir a ciertas personas de la organización le voy a dar ciertos permisos y a otras no les voy a dar permisos o ni siquiera las voy a dejar utilizar la aplicación y aquí en intelligence es donde sucede la magia como quien diría en smart assistance lo que tenemos es un asistente inteligente que reconoce la voz y lo que va a permitir es buscar dentro de la aplicación ciertas funciones para encontrarlas basados en la voz en lenguaje natural lenguaje natural es la expresión normal que usamos todos los días predictive models es una inteligencia artificial un poquito más elaborada que permite utilizar regresión lineal para los que conocen un poco de estadística y para los que no pues les comento la regresión lineal lo que hace es utilizar datos de una agrupación de datos del pasado para intentar dar una predicción del futuro es decir AppSheet más allá de reconocer los datos nos muestra cómo podría ser el estimado de los datos en el futuro o cómo podría ser el comportamiento de los clientes basados en los datos que ya tenemos de ellos y OCR Models el OCR se utiliza para reconocimiento de imágenes y en este caso se utilizaría para tomar ciertos datos de imágenes y llenarlos por ejemplo haciendo un poquito más compleja la situación supongamos que tenemos que tomar los datos de un documento de identidad y pasarlos a un formulario con los modelos de OCR lo que nos permitiría es tomar una foto del documento de identidad automáticamente extraería los datos y los llenaría en el formulario gracias a un modelo de automatización que ya hemos creado anteriormente y listo es el recorrido por AppSheet si tienen alguna duda este es el momento muy bien creo que no quedó ninguna duda o no sé igual lo importante es recordar que estamos aquí para servirles bien pueden contactarse con nosotros con Mitri directamente con Misurs o con Daxos para suplir todas las necesidades para más información acerca de AppSheet igual les intente dar el recorrido como lo más específico que pude pero sin embargo como hay varias ideas en el aire esto es un ejemplo básico de retail pero pues también si lo queremos llevar más a fondo también podemos encontrarnos con ideas como de venta como tal al por de tal teniendo cada uno de estos objetivos como aquí los clientes aquí supongamos que podemos poner todos los productos que tenemos en nuestra pues a nuestra disposición y que el cliente vaya agregando a su canasta de productos cada uno de estos y finalmente pues hacer una cita para ir a recogerlos o simplemente que se pida esto a domicilio que básicamente ya estaría hecho teniendo también una agenda de los diferentes empleados muy bien ya aquí es como el límite de la imaginación y pues AppSheet como les puedo mostrar es bastante permisivo en cuanto permisivo en cuanto a los datos si se tienen bien estructurados y pues muy bien organizados claramente no sé si se queda algo por fuera me comentan o si de no ser así pues ya se daría por terminada la sesión cuéntenme ok creo que no es más no sé si Marco tiene algún comentario adicional pues nada nada Pablo la verdad es que muy interesante y ciertamente como lo estableces esto es solo una probadita es una pequeña muestra de lo que se puede lograr invitamos a todos los participantes de este webinar a que cualquier duda que tengan por favor acérquense con nosotros siempre estaremos en la mejor disposición de poder ayudarles y servirles podemos tener charlas iniciales para platicar acerca de algún requerimiento que ustedes tengan algo muy importante es que puede ser que el presupuesto sea recortado puede ser que el presupuesto sea grande eso normalmente no no determina en muchas ocasiones el alcance de una solución de este estilo porque precisamente pues nos permite hacerlo de manera acelerada entonces siéntanse en la confianza de acercarse con nosotros yo les recuerdo nuevamente mi nombre es marco sánchez líder de aceleración digital en pitree una empresa de e-source capital también soy project manager en la empresa y pues estamos para servirles no sé si alguien desee hacer un comentario esta es una vamos a dar una última oportunidad por si alguien quiere hacer algún comentario pregunta o algo y si no erica podríamos dar por terminado el webinar hola por acá tenemos una preguntita dice si la aplicación va dirigida a consumidores finales el precio resulta poco conveniente hay otros modelos de precio por volumen ok no hay que recordar que la capa free cubre bastantes cosas entonces si va dirigida hacia consumidores finales lo que se hace es pues primero darles acceso pues limitado a los consumidores hacer como el slides para que solamente ellos puedan modificar la información de ellos y adicionalmente pues la capa free te va a permitir compartir la aplicación a cierta cantidad de personas si ya quieres de pronto compartirla con mucha más gente pues si te va a tocar como subir la capa pero solamente necesitas una cuenta de AppSheet para crear una aplicación es decir esta aplicación ya está creada en mi cuenta sin embargo ya la podría compartir con diferentes usuarios entonces si hay una cosa que resaltar que AppSheet no requiere que toda una organización tenga AppSheet sino que solamente un pequeño equipo la tenga para que la organice o la cree y después esta sea compartida con los que se requiere entonces en cuanto a costos AppSheet es bastante accesible y pues por eso es importante resaltar ese pedazo ¿alguien más? bueno creo que por acá no tenemos acá aquí tenemos otra pregunta dice buen día ¿en qué lenguaje de programación se basa AppSheet? ok bueno AppSheet como tal se basa pues no no te sabría decir en qué se basa actualmente porque pues es cambiante y de hecho está en unas actualizaciones para mejorar entonces lo que lo que sí te puedo decir es que como slow code se puede conectar con diferentes lenguajes de programación por detrás es decir que no es una aplicación ya no code como lo era antes sin embargo ya permite trabajar en diferentes lenguajes de programación para suplir ciertas necesidades y en caso tal de que los lenguajes de programación con los que se pueda trabajar no lleguen a suplir la necesidad también hay que recordar el termómetro que les mostraba al inicio que dice básicamente que puede juntarse con otras aplicaciones de otros lenguajes de programación de otros diseños para que fortalezca NAPSHIT y pues para tener una interacción bilateral con ellos perfecto ya por acá no tenemos más preguntas creo que eso sería todo muchas gracias a los asistentes en el transcurso del día de hoy les estará llegando el correo de seguimiento donde podrán contactarnos para cualquier duda o requerimiento adicional muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día un feliz día y que un feliz día un feliz día y que un feliz día